Vaya señores, esta es la realidad que se vive en el centro de San Salvador, mire. Esta es la realidad, mire. Esta es la palabra del señor, mercadera me acaba de decir, mercadera le dijo él, el señor. Hola gente, ¿cómo están? Un gusto saludarles, miren, les quería mencionar que las entregas de San Salvador en el centro, ¿cómo que se llama? Centro histórico, están completamente suspendidas de parte de nuestra tienda. Esto, debido al acoso que reciben los compañeros de entrega o mi persona cuando llegamos a entregar a ese lugar. Entonces, debido a que los agentes del CAN, antes los mareros llegaban y te preguntaban de a dónde eras, qué andabas haciendo y todo eso, ¿verdad? Y te caían un montón. Hoy, cuando tú te estacionas en el centro de San Salvador, te caen un montón de agentes del CAN como que fueran delincuentes y te empiezan a preguntar de a dónde eres, qué andas haciendo y si andas entregando, te empiezan a decir, pero aquí no es lugar de entrega, aquí están las tiendas y ustedes no tienen por qué venir a entregar acá y todo eso, ¿verdad? Entonces, para evitar problemas y que nos vayan a zamparar una multa de 900 dólares, porque ya nos amenazaron que eso nos van a poner, entonces mejor suspendidas las entregas de todo el centro histórico de San Salvador y alrededores. Solo en puntos estratégicos que la persona que les está atendiendo les va a decir dónde se les puede entregar, que le quede lo más cerca posible de donde usted estaría pasando. Pero, exactamente, en el centro histórico no tenemos que realizar entrega nosotros, porque nos han dicho los agentes del CAN que es prohibido, aunque sea delivery, aunque no andes con tu carretón, aunque no andes, ¿cómo le llaman a eso? Correteando mercadería. Si son delivery, te van a zamparar una multa. Así que, entregas al centro histórico prohibidas y espero que ustedes nos comprendan, porque no es parte de nosotros, sino que son las autoridades actuales de la administración actual de la alcaldía de San Salvador que está haciendo eso, está afectando a los comerciantes y por eso preferimos mejor evitar problemas. Espero que ustedes nos comprendan. Gracias. Gracias.